La charla se llama Políticamente Incorrecto. Va un poco de decir lo que pensamos, de lo que opinamos. Si podemos realmente, como profesionales, ser libres y decirlo. Este es el hashtag, por si queréis ir opinando en directo. Y la verdad es que luego yo me los leo todos. De verdad, me gusta mucho el feedback. Así que si queréis ir opinando sobre la charla en directo, os lo agradecería muchísimo. Me llamo David Bonilla y trabajo en una pequeña startup que se llama Otogami. Tenemos dos productos, otogami.com y ranix.com. Son fantásticos, que os puedo decir. Comercialmente aún estamos arrancando, pero técnicamente son la mega hostia que os voy a contar yo. Pero no he venido aquí a hablar de lo que hago ni de cómo lo hago. Sino, bueno, el único motivo, la única razón por la que estoy aquí, la única cosa especial por la que me presento delante de vosotros es porque yo escribo mails. Eso es lo que me ha llevado a dar esta charla y por lo que CodeMotion me pidió que viniera aquí. Yo tengo una lista de correo desde el año 2011. Quiero recordar que empecé, sí, 2011. Y no es que sea un gran escritor ni que sea especialmente original. Lo que tiene de especial mi lista de correo es que básicamente escribo sobre lo que me da la gana. Y, además, no me suelo cortar casi en nada. He hablado sobre la ley del aborto. He hablado sobre la independencia o no de Cataluña. E incluso de temas mucho más escabrosos y más polémicos para nuestro colectivo, como es la ética y moral que subyace en el uso de Adblock. Algo que montó bastante más escándalo que lo del aborto y lo de Cataluña juntos. Empecé en el 2011, pero como casi todo en esta vida, todo es parte de un proceso. Así que, si tengo que decidir un momento en el que yo creo que empezó la bonilista, mi lista de correo, David Bonilla, bonilista, ha sido original, fue un año antes, en el 2010. Esta es una foto real, tan real que ha salido de mi teléfono, no de internet. Y es de una señora que encontré en el 2010 en el Ramón y Cajal, en una visita al hospital. No sé si se aprecia muy bien la mano de la señora, porque hay poco contraste, pero la mano está completamente deformada, está completamente hinchada. Y eso es así porque le había empezado a fallar hígado, riñones y demás. No filtraba líquidos y cuando te pasa eso, los líquidos se suelen acumular en las extremidades. Es muy doloroso y se te deforman de esa manera. Y junto a la señora estaba su marido, un anciano aún más mayor que ella. Ya les rondaba a los 84 y el marido estaba cerca de los 90. Y bueno, el hombre hacía lo que podía acompañando a su mujer, vivía en un quinto sin ascensor y tenía una pensión de 1.000 euros. Decente, suficiente para vivir dignamente, pero desde luego no suficiente para pagar una enfermera que cuidara de ellos. Y la respuesta de nuestra seguridad social, os hablo de 2010, mucho antes de indignados, de Podemos, de escándalos y demás, ante este tipo de panorama, fue que el señor cogiera a su mujer y se la llevara a casa. Porque la señora estaba mala, pero era lo que llamaban una paciente crónica. No voy a morir en ese momento. Y la solución que daba nuestra seguridad social de nuestro país era, coge a tu mujer y vete. El anciano me pidió ayuda y nos fuimos a servicios sociales del hospital. Y la solución que nos dio servicios sociales fue, bueno, ante este tipo de casos, y hay bastantes, lo único que os puedo recomendar es que la abandonéis, que os vayáis a casa. Hay gente que lo hace. Es la única manera de conseguir que la Comunidad de Madrid se haga cargo de esta señora. Con todo el proceso judicial, atestado policial y demás que eso implica. Abandona a tu mujer y vete a casa. En ese momento se abrió un agujero bajo mis pies y todo cambió. Porque hasta ese momento yo confiaba en nuestra sociedad. Sabía que éramos mejores o peores, que había políticos buenos, malos, que había políticos corruptos. Pero de verdad pensaba que éramos en una sociedad justa. Una sociedad con líneas rojas que nadie quería pasar. Una sociedad que no abandonaba a sus mayores a su suerte. Y en ese momento me di cuenta de que estaba equivocado. de que nuestra sociedad era profundamente injusta o alguien, los que mandaban, la estaban convirtiendo en algo que yo detestaba. Y es un caso que me afectó profundamente porque esa pareja de ancianos eran mis abuelos. Entonces empecé a remover, vamos, Roma con Santiago para solucionar el tema. Mi padre era hijo único y murió, así que me tocaba a mí ayudarles. Y afortunadamente mi abuela murió antes de tener que tomar decisiones como, no sé, dejar mi trabajo para cuidarles. No quedaba nada más. Ser políticamente incorrecto, ir en contra de lo que nos han dicho que está bien, no solamente me parece necesario en estos casos, me parece obligado. Pero para poner en contexto esto, os quiero enseñar otra diapo. Vamos un poquito antes. Esto era 2010. En el 2009 estrenamos esto. ¿Cuántos de aquí sois de Madrid? La mayoría, ¿sabéis lo que es? Es Plaza de Castilla. Y eso que se ve, ese chirimbolo adefesio, símbolo fálico dorado, tiene un nombre oficial que es Obelisco de la Caja. El Obelisco de la Caja lo diseñó y construyó un arquitecto que se ha hecho famoso no porque sus obras sirvan a la sociedad, sino porque le sirven a sí mismo. Santiago Calatrava. Esa mierda costó 14 millones de euros. Y fue un regalo de Caja Madrid a la ciudad de Madrid para representar el paso de ésta al siglo XXI. Fue un regalo relativo porque de los 14 millones de euros, 5 los pagó el ayuntamiento. Y fue un regalo relativo porque Caja Madrid era nuestra hasta que nos lo robaron, de todos los madrileños. Y además fue un regalo envenenado porque el genio de Calatrava creó un monumento móvil. Esto se movía. Pero el coste de operación era tan caro que sólo se movió durante tres meses. Aún así, el contrato de mantenimiento, sólo por mantenerlo parado, nos cuesta a todos 300.000 euros al año. ¿Hay alguien aquí que piense que merece más la pena mantener esto que a una persona mayor? ¿Que esto es bueno para nuestra sociedad? Aunque nuestros políticos, los que nos guían, los que quieren nuestro bien digan que sí, ¿Puede levantar alguien la mano, por favor? Lo que pensaba. Yo paso todos los días, todos los días por Plaza de Castilla. Todos los días. Y esta mierda me recuerda que hay muchos chirimbolos como este por todo nuestro país. Y yo no me voy a callar. Si veo algo que está mal, lo voy a decir. Estamos en un país con un 26% de paro. Y de la gente que trabaja, el 34%, creo que es el último que he leído, gana menos de 645 euros. Estamos viviendo en un país de mierda. Reconozcámoslo. Un país que abandona a los ancianos. Pero no por su gente. Sino por la gente que nos dirige. Por el sistema que nos gobierna. Si decir tu opinión, si decir que estás en contra de eso, es ser políticamente incorrecto, Dios mío, yo lo soy. La pregunta es ¿por qué no hay más gente que diga lo que piensa? Que dice esto está mal. Y no de cosas tan etéreas como política o sanidad, sino de nuestra profesión. La profesión que todos amamos. ¿Por qué no hay más gente? ¿Por qué mi lista de correos es una excepción? No tiene ningún sentido. Bueno, yo tengo mi opinión. El primer problema es censura interna. Censura interna de nuestro colectivo. Es el que conozco, lo siento. Nuestro colectivo es muy peculiar. El colectivo de los informáticos, si tú decides hablar de algo más allá de la pura herramienta, del framework, del lenguaje, automáticamente se te califica de vendehumus o vendemotos. Kankamusa. Si intentas hablar de la implicación social de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad como profesionales, inmediatamente eres un vendemotos. Cuéntame las novedades de Java 8, por favor. Es horrible. ¿Os imagináis un congreso de arquitectos donde solo hablen de los tipos de cemento Portland, o del grado perfecto de cocción de ladrillo para fachada y no hablen de las implicaciones? ¿Para la sociedad de la localización de los edificios que construyen o de su diseño? ¿Os lo imagináis? Pues mirad de nuevo la agenda del CodeMotion. Desgraciadamente, una amplia mayoría de charlas en cualquier conferencia técnica hablan de tornillos y martillos. Ni siquiera de tecnología, de herramientas. Herramientas. Muy pocas charlas hablan sobre, oye, vamos a parar y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Como colectivo, oye, ¿somos corporativos o no? ¿Han echado a 3.000 personas de HP? ¿Qué hemos hecho? No, son de HP, son unos paquetes, pero se jodan. La tecnología tiene una implicación brutal, brutal en la vida de todas las personas. Y nosotros la construimos. Es increíble que no nos paremos a reflexionar las implicaciones que tiene. ¿Os habéis parado a pensar que todos tenéis un dispositivo en el bolsillo que permite que el gobierno os controle? ¿Todos? ¿Lo habéis pensado? Aunque sea 5 minutos. ¿Sabéis de qué estoy hablando? ¿Sabéis de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿El móvil? No. No hablo del móvil. Hablo de una tecnología mucho más antigua y mucho más poderosa. Hablo del DNI. Poca gente sabe que el DNI fue una creación, fue una propuesta del dictador Francisco Franco. En 1944 Franco firmó un decreto para dotar de más poder y control a la policía. Y establecía lo que era el documento nacional de identidad para los españoles. Hasta 1951 no pudo ver completada su obra. Fue cuando empezó a expedirse el documento nacional de identidad. Y el documento nacional de identidad empezó a expedirse en oleadas. La primera oleada, los primeros ciudadanos que dispusieron de DNI en España fueron los presos y las personas en libertad vigilada. Y a partir de ahí, en diferentes oleadas, se fue controlando a segmentos de la población que eran más peligrosos para el régimen hasta los menos peligrosos. Empezando por varones que tuvieran movilidad geográfica por su trabajo, gitanos, en aquel momento, por ejemplo. Y acabando con lo que para el régimen eran los elementos de la sociedad menos subversivos o menos peligrosos. Mujeres que vivían en ciudades y pueblos de menos de 100.000 habitantes. Es tecnología. No hace falta que tenga chips, que tenga una CPU, que tenga memoria. Es tecnología. Pero ni siquiera nos hemos parado a pensar las implicaciones que tiene. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero vivís en un país donde por ley estáis obligados a identificaros. No estáis obligados a llevar el DNI, sino a identificaros. El problema es que si no tenéis nada para identificaros, por ley, la policía os puede llevar a cualquier comisaría hasta que lo hagáis. No sé si es bueno o malo, pero es lo que hay. El segundo punto por el que creo que no hacemos reflexiones públicas, no es muy común, es la censura externa. El miedo a qué dirán, el miedo a que resulta que a lo mejor tengo algún problema en mi trabajo. O en mi empresa, si soy un empresario, ¿cómo voy a decir lo que pienso? Esto también se junta un poco con la censura interna. Porque la gente muchas veces no publica lo que piensa porque piensa que no le interesa a nadie. Oye, yo hablo solo de tecnología, hablo solo de esto y de tal, porque... Y además, si lo hago, a lo mejor no me contratan. A lo mejor mi empresa pierde este contrato. Pues es verdad, es cierto, puede pasar. Yo conozco mucha gente que piensa que Telefónica es una mierda de empresa. Pero conozco muy poca gente que sea capaz de decirlo públicamente. Conozco mucha gente que está deseando mandar a la mierda a Telefónica y a todas las empresas que pagan a 90 días. Pero no lo puede decir, desgraciadamente, porque paga nóminas. Y como eso os podría contar mil cosas. Conozco muy pocos casos de informáticos que han dicho, el señor Alierta, que es el presidente de Telefónica, no tiene ni puta idea si pretende cobrarnos, o mejor dicho, cobrar a Google por utilizar el ancho de banda. Es un dislate. Y es el presidente de Telefónica. Conocéis muchas manifestaciones de informáticos diciendo, madre mía, madre mía que es el presidente de Telefónica. No, no las hay. Bueno, llegados a extremo, nos encontramos casos como el de Snowden, si lo conocéis. Está en busca y captura por su país, Estados Unidos, por revelar básicamente que el gobierno de Estados Unidos espiaba de forma masiva a sus ciudadanos y ya de paso pues a todos. Y por decir eso, básicamente, por decir lo que creía, lo que pensaba, creo que está exiliado en Rusia o está por ahí oculto. Más casos. Falcani. Hervé Falcani, que ha publicado la famosa lista Falcani, de la que han salido cosas como la última operación púnica, con miles de personas con cuentas ocultas en Suiza. Entre ellos, pues, muchos de nuestros amados políticos. A Sánchez, que os voy a contar de este hombre, es conocido, lo conoce hasta mi madre. Además tiene un pelazo. Cabrón. Bueno, pues este tío que encima además es guapo. También, no sé si sigue oculto en la Embajada de Ecuador en Londres, pero básicamente, aunque oficialmente se le persigue por una acusación grave además de violación, creo que en Suecia, realmente se ha buscado muchos enemigos, publicando información que a gente poderosa no le interesaba. Entre otras, que nos olvidamos muchas veces, las conversaciones que hubo en la Embajada americana en las que se revelaba que nuestros políticos del PP y del PSOE sufrieron presiones del gobierno americano para aprobar la ley Sinde, que es otra puta mierda. ¿De acuerdo? Pero no hay que irse mucho más lejos para ver casos realmente graves de gente afectada por decir la verdad, por decir lo que opinaba, lo que pensaba. No sé si conocéis a este chico. ¿Lo conocéis alguno? Es de los nuestros. Se llama Alberto Molpeceres. Fue uno de los creadores de Java Hispano y hasta hace poco trabajaba en Pagantis, en una empresa que crea, es una pasarela de pago, una plataforma de pago online. Es amigo mío, personal, y cuando le dije, te voy a meter en la presentación y tal, me dijo, ¿cómo me vas a meter con Snowden, con Assange y con Falciani? ¡Qué vergüenza! Pero a los diez segundos me decía, oye, méteme esta foto de Fokker, que os voy a quitar porque lo he comprobado, si la miráis fijamente más de un minuto, os deja embarazados. O sea, así que voy a poner otra un poquito más normal y este es el verdadero Alberto, el que yo veo todos los días con el que como y el verdadero Alberto. Bueno, Alberto es uno de nosotros, uno más. Y el pecado de Alberto, por el que fue despedido, fue básicamente ir a una conferencia, como esta técnica de hecho, pero de medios de pago, y delante de gente de Visa y demás bancos, pues decir, señores, el estado del arte de los medios de pago online en este país es una mierda. Y no es que lo diga yo, lo dicen los usuarios. Y lo único que hizo fue coger tweets de gente y pegarlos en su presentación. No hizo nada más. Nada más. Con muy mala suerte. La mala suerte era que su empresa acababa de ser comprada por otra empresa que a su vez estaba cerrando una ronda de financiación y además que por allí andara una compañera suya que no veía su puesto muy seguro y que cuando recibió un cierto feedback negativo de gente de pasarelas de pago, porque este chico decía que lo que había era una mierda, no hizo otra cosa que ir y correr y contárselo a los jefes. El jefe que estaba cerrando su ronda de financiación dijo no quiero ningún problema, porque le llegaron estos rumores de que les iban a quitar licencias de pasarelas de pago. Resultado, Alberto en la puta calle. Tal cual, de un día para otro. Lo curioso es que Alberto es el típico pepito grillo que desde que lancé la bonilista me dice tío, ¿cómo escribís esas cosas? Te van a echar. Esto me ha demostrado que te pueden echar en cualquier momento. No creo que os descubra nada nuevo. Sí que me ha pedido Alberto que os cuente que recibió llamadas de gente de estas pasarelas de pago para decir que en absoluto estaban en desacuerdo con lo que había dicho, que era todo muy inventado, que recibió tres ofertas de trabajo en las 24 horas siguientes a ser despedido y que no aceptó ninguna porque ha montado su propia empresa de tecnología de pagos. Sin más. Bueno, esta gente para mí son héroes, pero entre lo que han hecho ellos y tonterías, como por ejemplo mi bonilista, hay mucho por hacer. Incluso ni siquiera tenéis que esforzaros en escribir una lista de correo todos los fines de semana. Hay gente que no me gusta escribir o de qué hablo. Se pueden hacer cosas mucho más pequeñas para intentar ser políticamente incorrecto, intentar que esa información, si nosotros no podemos darla lo de nosotros, por ejemplo, pagar a medios para que sean independientes. Hay medios de comunicación online de todos los sabores, izquierda, derecha, ¿qué más da eso? a los que se les puede pagar para que no dependan de publicidad o de grandes patrocinadores. Pero como no somos héroes, por lo menos yo no lo soy, yo me he planteado qué hay que hacer para poder permitirnos ser como ellos. O intentarlo, aunque sea en un grado un poco más pequeño. ¿Cómo podemos crearnos un entorno, un contexto de trabajo vital que nos permita ser tan libres como para decir lo que pensamos? Como para no tener miedo de lo que pueda pasar por expresar nuestra opinión. Y haciendo un poco de retrospectiva y de reflexión, he llegado a algunas conclusiones. No sé lo que pensáis vosotros. Lo primero es que ser un buen profesional es revolucionario. Somos un colectivo privilegiado, al que todas estas noticias de 26% de paro y 34% de gente cobrando menos de 645 euros nos suenan cercanas, pero nos tocan pocas veces, sinceramente. Conozco pocos compañeros que estén en paro. Muy pocos, la verdad. Y no conozco a ninguno que gane 645 euros. A ninguno. Más allá de eso, ser un buen profesional siempre te abre puertas. Y ser un buen profesional a veces significa decir que no. que algo no se puede hacer en ese plazo, que algo no se puede hacer en ese presupuesto, que no lo quieres hacer de esa manera o con esa gente. Saber decir que no. Ser un buen profesional es revolucionario porque es lo que más libertad te da para hacer básicamente lo que te dé la gana. Pero hay más cosas. Ser transparente es revolucionario. Cuenta lo que haces. Cuenta lo que piensas. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Mucha gente no cuenta lo que piensa porque cree que no le interesa a nadie. Con que le interese a uno, basta. A mí me encantaría saber lo que opinan muchos catalanes del tema de la independencia. Pero, sinceramente, hay tanto ruido que no consigo encontrar ningún blog de alguien de mi colectivo donde hable desde su punto de vista. Hay tanto ruido que es imposible oír lo que dicen personas normales, no políticos, sobre el tema. Conclusión. Solo oímos extremos. Ser transparente. No pasa nada. A mí, de momento, no me ha pasado nada. Dar a tu comunidad. Uf. Cada vez que das a la comunidad, la comunidad te lo devuelve por, no sé, diez, cien, mil. La última bonilista hablaba de un concurso que hicimos. Intentamos regalar mil juegos. Y, como buenos informáticos, lo probamos todo, pues, de puta madre. Como hay que hacerlo. Así que, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, tenemos mil claves de juegos en Steam. Vamos a repartirlas a aquellos de nuestros usuarios que nos traigan cinco amigos. Que inviten a cinco amigos a conocer nuestra aplicación y que consiga que se registren. No pusimos ningún link para que hicieran mandar un email de forma automática. Nada de spam. Alguien tenía que coger su URL única, copiarla en un correo e invitar a cinco amigos. Oye, y si lo conseguían, toma un juego. Que en aquel momento en Steam valía diez pavos. Parecía un buen trato. Y cuando Jero me planteó, David, vamos a hacer eso. ¿Qué te parece? Mi instinto me dijo, Jero, nos la van a jugar. Alguien nos va a tongar. Y Jero, que es un ciborg, nadie va a perder el tiempo en hacer esa tontería. Y, como he explicado muchas veces, yo no soy un ciborg, soy humano, cometo muchos fallos, y uno de ellos es hacerle caso a Jero. Y dije, bueno, pues tira para adelante. Ya está. O sea, vamos a hacerlo. Creo que a la media hora ya nos estaban intentando hackear el concurso. De hecho, un usuario, no se le ocurre otra cosa que coger su link y ponerlo en su foro de Reddit de cazadores de ofertas. Así que empezamos a recibir un montón de peticiones de registro, de correos temporales, y de una base de simpatizantes espontánea que nos nació en Kazajstán. Y en Turkmenistán, de repente empezamos a vender allí como locos. No sabemos el porqué. Y tuvimos que cortar la entrega automática de claves. Jero empezó a implementar un filtro de este tipo de correos y la entrega de claves la hicimos de forma manual. El kit de la cuestión es que esta cagada, que no se puede llamar de otra manera, que cagadón, yo lo publiqué en la bonilista. Oye, tener cuidado con esto. Y no lo hagáis así, por favor. La próxima vez mirad lo que nos ha pasado a nosotros. Creo que el título de la bonilista es algo así como diseña software resistente a la estupidez humana. Y a las dos horas de haber publicado la bonilista ya tenía un montón de correos de gente diciéndome hay tablas públicas de correos temporales, no hace falta que vayáis uno a uno viendo si es un dominio temporal o no. Hay incluso librerías para filtrar e incluso aplicaciones SaaS para hacerlo. Tranquilo. Se puede hacer así. Cada vez que doy a la comunidad, es un simple ejemplo, me lo devuelve por mil. Os lo aseguro. Hay veces que no publica nada por dos cosas. Uno, por miedo a decir que la ha cagado. Ojo, yo la cago todos los días y no pasa nada. Y dos, por miedo a que le copien o a dar ventaja competitiva a otros competidores, a otras webs, a otras compañías. Sinceramente, si publicar esa chorrada puede afectar a vuestro modelo de negocio, vuestro modelo de negocio es una mierda. No hay nada más. Bueno, otra es mantenerte actualizado. Parece una tontería, sobre todo porque estáis todos aquí, habéis pagado por venir a una conferencia, estáis en un sábado escuchando a un tío pesado como yo. Así que esto parece una absurdez para vosotros, pero conozco un montón de compañeros o un montón de profesionales que no se forman en absoluto, que llevan diez años haciendo lo mismo. ¡Lo mismo! Yo en la universidad empecé a estudiar Derecho y lo dejé y me metí en informática, un grave error, porque me di cuenta que para ser un buen abogado tendría que estar formándome toda la vida. Y dije, pues me metí en informático, que parece más fácil y tal. Bueno, el quid de la cuestión es que si no te formas de continuo, estás muerto. Ya está, estás muerto. Y mantenerse actualizado significa mantenerse en el mercado. Una vez más, ser libre. Que fallar sea barato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de aquí tenéis una hipoteca? ¿Podéis levantar la mano? ¡Qué losers! Yo también tengo una hipoteca. A mí también me engancharon. El quid de la cuestión es que mi obsesión desde hace mucho tiempo es intentar tener el menor número de gastos fijos posibles. Que no me ate nada. Que me pueda permitir tonterías como ser libre y decir lo que pienso. O tonterías al cuadrado como dejar una nómina y montar una startup. Oye, que si fallas, que si te quedas sin sueldo durante un mes, durante dos meses, durante tres o lo que sea, que sea barato. Y esto te puede llegar a condicionar. Yo reconozco que tengo graves conflictos. Tengo una niña de dos años y ahora estamos pensando si matricularla en colegio público, concertado o privado. Y más allá de la calidad de la enseñanza. Cuidado con el dinero que te gastas en un colegio. Más que por gastártelo en eso, porque mi hija me gastaría lo que fuera, sobre todo porque, ¿qué me queda para seguir educándola? No quiero que el colegio eduque a mi hija, lo quiero hacer yo. Entonces, cuidado con eso. Hoy por hoy, un colegio 100% en inglés en Madrid, que es lo único empírico, oye, los idiomas, la calidad de la educación es muy relativa, vale 1.000 euros al mes. Un colegio británico y demás, son 1.000 euros, es una pasta. Me puedo meter en eso, haría lo que fuera por mi hija, pero creo que me quitaría mucha libertad. Sería una mochila súper pesada. Y encima, como soy tonto, pues no se me ocurre otra cosa que tener otro. Que nace el 4 de enero. Entonces ya te planteas, pago dos colegios, 2.000 euros, el tonto que juega al tenis y la lista le meto en el colegio. No lo sé. Aún lo estoy pensando. Por último, poder equivocarte. Poder equivocarte. Monta un contexto en el que te puedas equivocar. Yo la cago todos los días y mi equipo me lo perdona. He creado un equipo que es capaz de arreglar mis errores. Creo en un modelo de negocio que me permita equivocarme. ¿Y eso qué implica? Oye, mejor tener muchos clientes pequeños que dos grandes. Porque eso te quita libertad. Y la peor situación es tener una nómina, porque solo tienes un cliente, el que te emplea. Por eso yo quise montar una startup. Quise ser completamente independiente. No por molar, ni ir a Stanford, ni tener recreativa en la oficina, ni ninguna chorrada de esas. Sino por poder tener muchos empleadores. Cuanto más, mejor. En cualquier caso me diréis, esto que me estás contando, que es un rollo de la hostia. Esto se puede aplicar a cualquier profesión. ¿Por qué nos taladras a los informáticos? ¿Por qué dices que nosotros somos los responsables? ¿O por qué focalizas en nosotros? Esto lo puede hacer cualquiera. Es cierto. Pero si os fijáis un poco en lo único que une a Snowden, Falcani, Assange y Alberto, son dos cosas. Una, que todos son informáticos. Todos son informáticos. Sí amigos, incluso Falcani, que va con chaqueta. Es posible, es posible. Y dos, que todos hicieron lo mismo porque vieron datos, datos que les parecían relevantes, importantes, y tuvieron la capacidad de interpretarlos. Cuando digo que son informáticos, y repito la palabra informático, lo hago con conocimiento de causa. Porque hay mucha gente aquí que parece que la vergüenza decir que es informático. No hablo de ser ingeniero que programa con esmero. No, no hablo de informático. No sé si sois conscientes que trabajamos con la mercancía más valiosa del mundo. Nosotros, todos nosotros. Algo tan valioso que es capaz de quitar y poner gobiernos. Algo que vale más que el oro y que vale más que el petróleo. Que es información. Es lo más valioso del mundo. Y seremos mejores o peores, seremos más raros o menos raros. Pero hay algo en lo que nadie nos gana. Ninguna profesión. Que es en recuperar, gestionar e interpretar datos. Nadie. Somos los mejores del mundo. Y algo deberíamos hacer con eso. Yo me siento obligado. A veces veo cosas que digo, como el resto del mundo, los muggles, los que no tienen poderes como nosotros, no ven eso, es tan evidente. Pero yo sí lo veo, lo siento. Lo siento por los muggles, pero yo sí lo veo. Y me veo en el deber de decirles, tíos, ¿no veis esto? Y no soy especialmente brillante. No soy mejor que ninguno de esta sala. Lo único que hago es decirlo públicamente. Y os quiero poner algún caso para que veáis como cosas que para vosotros son muy evidentes, para el resto del mundo no. Sobre todo para periodistas que son formadores de opinión. Caso número uno. Iñaki Oyarzabal. He traído dos casos. Bueno, he traído tres. Tercero sorpresa. Y los dos los he traído de políticos del PP. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más teme mi mujer con el tema de la bonilista es ten cuidado que no se note mucho que eres de izquierdas y tal. No. Así que he dicho, no voy a poner casos de Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos y todos los sabores también de izquierdas que hay, que hay un montón. Voy a traer a dos casos de políticos del PP en los que se ha mentido o no se ha dado información correcta sobre ellos. El primero es Iñaki Oyarzabal. Es parlamentario por el PP en el País Vasco. Y hace tiempo, no hace mucho tiempo, creo que 7 de octubre, sale esta noticia. Iñaki Oyarzabal del PP gasta 6.160 euros de teléfono en un mes y se lo intenta endiñar al Parlamento Vasco. ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo, Iñaki! Te metías en el link y lo que contaban es que Iñaki había estado 15 días de vacaciones en Indonesia, que tenía el roaming activado, imagina el típico teléfono que te da el Parlamento Vasco, que le sonaba chino el tema del roaming y que se había cepillado 500 gigas de datos a un precio de la hostia. Y ahí salía la factura. Y en cuanto le comunicaron el tema, que pagó sin rechistar. Este periodista, que tiene una cuenta muy conocida en mesa cogea, bueno, pues puso este tuit y cuando le dijo, oye, dice que no ha pagado inmediatamente. Dice, sí, claro, en cuanto le han pillado. ¡Cabrón! Bueno, aquí la cuestión es que él dijo, oye, pago, pero me siento estafado por el roaming este de la compañía de Indonesia. Oye, aquí está el dinero y tal. Y me dio por investigar. Bueno, simplemente metiéndome en la página de Movistar y poniendo, oye, cuáles son las tarifas de roaming en Indonesia, pues resulta que sale que son 12,10 euros por mega. Si eso lo multiplicas por 500 megas, y creo que es lo que se gastó, te sale 6.050 euros. Y se había gastado, me parece, 6.160. Así que la cosa cuadraba. Pero oye, a lo mejor había una conspiración entre Movistar y el PP por establecer esa tarifa para excusar a Iñaki y a Arzaban. Afortunadamente, Jerónimo se fue a ver a su hermano a Chicago y cuando sale del avión, no sé, porque me lo contó asustado, le llegan un cerro de mensajes de SMS donde dicen que la tarifa de roaming en Chicago es la misma. Fijaros en ese SMS, porque yo no sé vosotros, insisto, tenéis poderes, ¿vale? Pero imaginad a un maguel como Iñaki y Arzaban, al que recibe 4 SMS de esos en Indonesia, o sea, es que el único que quiere es ver playa, y le dice que le van a cobrar 12,10 euros de megas facturados, bueno, de MB facturados en KB, bonos aparte. Oye, que a lo mejor al tío se le pasó. Puede pasar. Pero investigué un poco más y dije, bueno, 500 megas. 500 megas. Claro, es que estaba el tío ahí todo el día metido. ¡Qué cabrón! Oye, ¿qué son 500 megas de datos en móvil? Bueno, oye, pues os voy a poner un ejemplo porque de verdad lo miré. Una hora de vídeo vía Skype son 276 megas. ¿De acuerdo? Así que si Iñaki estuvo 15 días en Indonesia, con que hubiera hablado 7 minutos al día con su madre vía Skype, se hubiera cepillado 500 megas. Yo no sé cómo es vuestra madre, pero la mía es capaz de tenerme mucho más de 7 minutos. Sobre todo si estoy 15 días en Indonesia. ¡Ay, Dios mío, Indonesia! Ese es un sitio súper peligroso. Llámame todos los días para que sepa que estás bien. ¿Vale? Y soy un tíaco con la misma barbaquiñaki, ¿eh? Así que a lo mejor ese periodista nos intentó condicionar. Estaba equivocado. Cuando alguien le explicó que había pagado inmediatamente, que a lo mejor había un problema de roaming, no rectificó. Igual que nos pasa con el PP, nos puede pasar con Podemos, con PSOE y con muchas cosas. Oye, si tenemos capacidad de interpretar datos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo decimos? Oye, ese tuit que has puesto, dime esa cojea, es una mierda. ¿Ser políticamente correcto? Puede ser. Hay que tener huevos para defender a Rajoy, ¿eh? Me estoy comiendo el tiempo, maldita sea, tengo que ir deprisa. Bueno, salió esto. En un momento dado, Pablo Iglesias se acercó mucho a Rajoy en el Twitter y, misteriosamente, misteriosamente, Rajoy subió un huevo de followers. Y este de Paniagua, que es un blogger, no sé muy bien qué es ser blogger, pero él es un blogger, y puso esto, ¿vale? Que digo yo que lo mismo a la vuelta de vacaciones alguien valoró más la importancia de las redes. Y, bueno, apocalipsis. La subida brutal de seguidores de Rajoy se ha producido justo cuando Pablo Iglesias se va a alcanzar, le vergüencita. Creo que Icaro Moyano trabajó en Twenty, en algo de comunicación. Igual, periodista. José Moraes, periodista. Muy bueno. Muy de izquierdas, también. Tal y como está la cosa, yo me conformo con que los followers falsos de Rajoy no se hayan pagado en negro. Íñigo Rejón. No bots. Hashtag Molón. Por si basamos poco esperpento, Mariano Rajoy compra seguidores... Ha sido Mariano, en concreto. Mariano Rajoy compra seguidores falsos en Twitter para evitarse adelantado por Pablo Iglesias. Íñigo, ¿le das una inteligencia a Mariano? Que yo pongo en duda. Y eso que es gallego. Eh... Bien. Y en la cuenta de Mariano Rajoy dicen, No bots. Se está trabajando para averiguar quién está detrás de esa extraña campaña. Equipo de Twitter de Mariano Rajoy. A la gente se la sopla. Sopla una etapa. Aplausos. Y, bueno, pues sigue el castigo, ¿no? Comprar followers falsos, una camarilla de presidenta, se lo hará de forma diletante, bla, bla, bla. Y la siguiente medida de Rajoy, tras comprar followers falsos en Twitter, será que un príncipe nigeriano que le mandó un mail de rescate a España. Bueno, pues efectivamente, Mariano Rajoy es un cabrón que compra followers en Twitter. Y no hay nada más que decir al respecto. Porque ¿a quién le ha pasado esto? ¿Conocéis a alguien que le haya pasado? Que de repente le suben los twitters o que le compran followers. ¿No conoces a nadie? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿No hay nadie por aquí al que le haya pasado? ¿A ti le ha pasado? ¿Te ha pasado, Geray? No, no, no. Un aplauso para Geray, que le ha pasado. Voy a poner en mute mi micro y voy a encender este. ¿Funciona? Sí, funciona. Recibo una notificación de una mención de David y la notificación de Twitter se me queda bloqueada. Y la siguiente línea que me aparece es fulanito, que está escrito en ruso, y 769 más te han empezado a seguir. ¿Cómo? No, no, pues voy a abrir el Twitter. 5200 followers. Yo tenía 890. Y la cuenta creció hasta 6400. Y bueno, ahora ya puedes buscar de dónde vienen. Bueno, Geray, piensa que he sido yo, no sé por qué. Bueno, esto le puede pasar a cualquiera. Le ha pasado, de hecho, a uno de los nuestros, a un programador. Ni siquiera a un muggle. O sea, a alguien que tiene poderes como nosotros. Y le ha pasado. De hecho, por eso hablaba de este caso en concreto. La verdad es que esta herramienta es una mierda porque, según esto, bueno, cogió y hizo una media ponderada de followers de Geray, pero no es real. O sea, era un vertical total. Y, joder, si le ha pasado a Geray, le puede haber pasado a Mariano Rajoy. Cuando pasó esto, pues sí, Geray cogió y dijo, venga, va, tal, ha sido tú. Joder, ¿por qué tengo que ser yo? De hecho, como siempre, bueno, José Manuel Veas, que es nuestro pepito grío también, la buena conciencia, publicó inmediatamente, los que compráis followers, pensar a dónde va ese dinero. O sea, la cosa se puso calentita. Y la cosa seguía ahí y Leo le dijo, eres un influencer. Y bueno, en fin. No penséis mal, el bizcochón, de verdad, de verdad es un bizcochón. Bueno, el kit de la cuestión es que sí, fui yo, lo confieso. Así que dije, oye, ¿de verdad sería tan fácil comprar followers? Y, joder, es súper fácil. Así que nada, me metí en una página y dije, entre la avaricia y la maldad me pudo la maldad y me quedé en 25 dólares. Y sí, se los compré, se los compré. Lo curioso es que quiero que veáis lo fácil que es putear a alguien. Que básicamente te preguntaban todo esto en forma de texto, oye, dime el usuario y dime cuántos followers tiene. O sea, pues literalmente fue así. Sin más. Si esto pasa, si lo he podido hacer yo, ¿por qué no lo puede hacer nadie? Esto le suena chino a mi madre. ¿Compra de followers? ¿Qué coño es un follower? Bueno, en fin. Pero vosotros lo sabéis. No hace falta ser Superman para poder demostrar que hay cosas que están mal. Pero, bueno, las cosas pasan. Nosotros hemos llevado esta filosofía hasta nuestro modelo de negocio. Y estos datos que veis aquí son nuestros. Sin más. Intentamos colaborar con medios para todo lo que descubrimos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Hacerlo público y que la gente lo pueda utilizar. Donde comprar juegos más baratos, etcétera, 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 etcétera. Esta es mi familia. Mi mujer ha insistido mucho en que os diga que está embarazada, que no es así, normalmente. Y ella es mi hija Irene, que cumplió hace días, cumplió dos años. Y os pongo esta foto porque hemos hablado del qué, del cómo, del cuándo, pero no hemos hablado de lo más importante, que es el por qué. ¿Por qué te estás metiendo en este lío? ¿Por qué escribes? ¿Por qué no te callas? Y cada uno tiene su motivo. El mío, desde luego, mi motivo, mi objetivo, el por qué hago todo esto, es porque yo tengo miedo a una cosa. Tengo pánico. Mucho más a quedarme sin trabajo o a que a mi empresa le pase algo y le tenga que cerrar. Bueno, si la cierras, habías otra. No pasa nada. Tengo miedo de que un día mi hija, cuando sea mayor, me pregunte, oye, papá, cuando pasó todo esto, cuando el país era una mierda antes de que entre todos lo arregláramos, ¿tú qué hiciste exactamente? Y tengo miedo y pánico de que lo único que puedo decir es decirme, me quejé en Twitter. No hago nada heroico, solo escribo una lista de correo con todo lo que se implica, porque el texto queda ahí, para siempre, y no lo puedes borrar, ¿no? Pero yo lo hago, básicamente, porque tengo miedo a que mi hija me pregunte eso. Y tengo miedo porque os juro que otra cosa no haré, pero no sé si la educaré en un colegio público, en un colegio concertado, o en un colegio mega privado, que me pueda permitir. Pero seguro que la educaré para que me haga esa pregunta. Esa y muchas más. Creo que es lo mejor que le puedo legar. Por último, esta es una imagen muy conocida, que dice que los libros, el conocimiento, pueden hacer que los muggles se conviertan en magos como vosotros. Yo creo que también la información puede convertir a muggles en verdaderos magos. Así que veo aquí tanta magia, que con que solamente el 1% de vosotros la utilicéis para ayudar a que este país sea un poco mejor, creo que el resultado sería acojonante. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 No sé si queréis hacer preguntas. Gracias, el micrófono funciona, nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, yo no tengo prisa. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si nosotros como desarrolladores o programadores deberíamos estar más concienciados con la tecnología y las plataformas para las que desarrollamos y si tenemos la opción, porque a veces no la tenemos, de usar ciertos dispositivos, ciertos equipos, ¿deberíamos hacerlo? ¿O simplemente, por ejemplo, si mola tener un Mac, ¿por qué no me lo voy a comprar? Si tengo un buen sueldo, en vez de comprarme un PC normal o a lo mejor uno que se fabrica aquí al lado. Y básicamente esa es mi duda, después de lo que hemos hablado de decir no o ser políticamente incorrecto. Gracias. Muy buena pregunta. Bueno, os conté la movida que hubo con el tema de decir, yo no uso Adblock porque cuando voy a un periódico que es gratuito en internet y me pone publicidad, me la trago porque es la única manera de que vivan de ello, me llovieron un montón de críticas. Una de ellas, de uno de los creadores de Meneame, porque decía que es una tontería y no sé qué de open source. Y yo le dije, no sé qué, me parece una tontería comparar open source con lo que te estoy diciendo. Y me bloqueó, por llamarlo, creo por decir tontunez o tontería. Respecto a lo que tú me dices, yo empecé a usar Mac porque tenía idea de montar la startup y por mi experiencia en Estados Unidos, si no usabas Mac, según qué entornos técnicos, te convertías en un paria social. Literalmente, era puro marketing. Puro marketing, así te lo digo. Pero estoy súper contento con Mac, de hecho no lo cambiaría. Respecto al tema de open source, a mí me parece cojonudo, lo apoyo. Pero no creo que sea el objetivo, sino una herramienta. Creo que es nuestra obligación crear software open source para según qué cosas, pero no me parece lo más importante, me parece una herramienta más. Y comparto completamente la filosofía. No sé si hablas, por ejemplo, de eso, o si hablas de usar Android, antes que... Para hacer los iPhone explotan a miles de chinos. Pues puede ser, puede ser. Lo que pasa es que entonces te juro que no sé qué teléfono comprarme. No, no, quiero decir, lo entiendo, pero lo entiendo y sé por dónde va el razonamiento. Lo comparto, pero insisto, para mí es una herramienta más. Es decir, yo creo que si de verdad me preocupan que explotan a los chinos, creo que el objetivo no es no comprar el iPhone, es exigirle a nuestro gobierno y al resto de los gobiernos que no exploten a los chinos. Que presionen a China para que eso no pase. Creo que eso es quedarse en la superficie. Pero es mi opinión, insisto. Para mí son herramientas, las utilizo porque para mí son las más cómodas. Y si el día de mañana Android me da más comodidad, pasaré a ellas. No he llegado a ese grado de, hosti, voy a ver si tiene un certificado de buena conducta. No, no lo he hecho, lo confieso. Entonces, una empresa grande o como quieras llamarlo, una empresa pequeña, te puede cortar el grifo, como tú has dicho, de no depender de dos grandes clientes y tener los pequeñitos. Una de las cosas que más me gusta de tu lista es eso, es que nos haces llegar temas como este. Desde nuestro desconocimiento, vivimos en la felicidad, pero realmente hay una selva negra o una marabunta de leones, como quieras llamarlo. Que esas cosas, vamos, yo creo que todos nosotros deberíamos de ser más conscientes de ello. Yo creo que muchos de nosotros nos lo callamos. Sí, bueno, primero respecto a lo que has comentado, efectivamente, por ejemplo, en la Navidad pasada, justo 15 días antes de que empezara la campaña de Navidad, el Corte Inglés cortó su campaña de afiliación. Fue una putada. Creo que a Carrefour se le rompió, justo en la Navidad, y la arreglaron después de Navidad. Vaya por Dios, vaya por Dios. Pero eso es bastante mínimo. Hay muchas más cosas por detrás que la gente no cuenta por miedo. Yo te voy a ser sincero, no lo voy a contar, fíjate, es autocensura, no por nosotros, sino porque podemos perjudicar a terceros. Pero nosotros hemos sufrido muchos ataques. En el mundo de los videojuegos en España no se respeta ni por asomo el derecho de libre circulación de bienes y personas de la Unión Europea. Se lo pasan por el forro de los cojones. De hecho, hay una presión brutal para que no salgan ofertas extranjeras en ningún blog. Y nosotros las hemos sufrido. A nosotros nos han ofrecido contratos a cambio de que ocultáramos información, ojo al modelo de negocio, ocultáramos información a nuestros usuarios. No pongáis ofertas de fuera, que son más baratas. Poner solo ofertas nacionales. ¿Te imaginas que pasara lo mismo, por ejemplo, en la industria de los coches? Oye, no me pongas Mercedes que importan, ponme solamente Seat, que los hacemos en Barcelona, y los Citroën de Vigo. Bueno, pues esto pasa en el mundo de los videojuegos. Es súper normal. Nuestra decisión fue decir no, con el apoyo de nuestros inversores, y irnos a Estados Unidos. Es lo que haremos. Pero te digo una cosa. No sé si ha sido una buena decisión. Otogami no es rentable en absoluto. Ahora estamos en la fase de probar hipótesis y demostrar que donde metemos un euro podemos sacar uno con dos. Hoy por hoy, Otogami no es rentable. Así que hacerse el machito tiene sus consecuencias. Ya veremos si tiene sentido. ¿Más? ¿Con qué me sentiría yo contento? ¿Cuál es tu límite? 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 No lo sé. Quiero decir, yo no soy nadie para decir lo que está bien o lo que está mal, pero ¿dónde podríamos parar? No lo sé. Ojalá te lo pudiera decir, pero sí sé que creo que el 99% de la gente que está aquí piensa igual en el 99% sobre lo que está bien y lo que está mal. Y no lo veo reflejado en los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ve un mundo que parece un futbolín, donde solo hay blanco y negro, eres del PP o del PSOE, eres catalán o español y no hay matices de grises. Solamente sé que creo que tú y yo y el resto de los que estamos aquí sabemos que dejar morir a una señora está mal y que alguien no cobre su pensión está mal y que quitar pasta de la sanidad pública está mal y que quitar pasta de la educación está mal y como eso, mil cosas. Entonces, yo no soy más que tú para pensar lo que está bien y lo que está mal, pero sinceramente pienso que el 99%, o sea, estamos de acuerdo todos en el 99% de las cosas y ese 1% es algo que yo creo que es muy salvable, hipersalvable, es una día roja muy, 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 muy lejana. ¿Ponemos una más? Venga, la última, hombre, si hay alguien más. ¿Alguien más quiere? Se acabó. Rápido yo. David, soy Rinaldo de Galicia, hemos hablado varias veces y muchas, sí. Y solo quería decirte una cosa, sigue haciendo lo que estás haciendo porque eso nos inspira a otros a seguir nuestros pasos. Bueno, solamente quiero decir que... No, solamente quiero decir que como podéis ver, los gallegos tenemos los acentos que nos salen de los cojones. Porque es ultra gallego. Y no, de verdad, no he hecho nada en concreto y me avergüenza que digas eso. Lo único que he dicho, te lo juro, ha sido ponerlo en público. Y si puedo decir algo, ya lo último y cierro, es si hago lo que hago, lo hago sobre todo por el equipo que tengo, por Jero, sobre todo, que es mi socio, que me ha apoyado siempre en las duras y las maduras. Cuando me han estado a punto de ser despedido, cuando me he quedado sin trabajo, siempre ha estado ahí. Así que muchas gracias. Y hay gente que se merece mucho más esto. Como, por ejemplo, la persona a la que quiero dedicar esta charla, que no está aquí porque, bueno, pues se está recuperando, que es José María Ranz, que es un cámara del metal como nosotros, un programador como un pino, es maligno, es vehemente, y le echo mucho de menos, y él siempre dice la verdad y me enseñó a decir siempre la verdad. Así que esta charla para él. Y pues muchas gracias. 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 Gracias.